Este viernes se cumplen ocho días de búsqueda de una mujer que el primero de enero sufrió un accidente acuático en San Gerardo de Rivas. Esta mañana las labores continuaron por parte de los cuerpos de rescate y también gente de la comunidad que buscan incesantemente los restos de esta vecina de Moravia. Según los datos brindados este viernes por la mañana a Canal 14, las operaciones siguen en este río y también por el sendero paralelo al cauce para buscar alguna pista que pueda servir en este caso. Esto último en la situación de que algún animal haya arrastrado el cuerpo. No tenemos establecido nosotros que en las búsquedas de este tipo se dure una cierta cantidad de días. En realidad se trata de acuerdo a los resultados que se van obteniendo y de acuerdo a lo que se logra abarcar y de las posibilidades de continuar buscando entonces se va valorando la continuidad o no de las operaciones. Para el día de hoy, por ejemplo, las operaciones se han hecho muchísimo más grandes. Inicialmente estábamos buscando solamente aquí y nos estábamos extendiendo algunos kilómetros río abajo. Ayer se empezó a trabajar con balsas y llegamos hasta el cruce de las juntas de las juntas de papá. Ocho días de búsqueda en un caso que tiene en vilo a muchas personas. Un dato interesante es que hoy esta mujer estaría cumpliendo 63 años.